En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pasado La castigaría, sí señor, con la guacharaca Vámonos, la castigaría, sí señor, con la guacharaca Vámonos, yo le daría, sí señor, a la brujita Vámonos, pa' que no ande suelta, sí señor Vámonos, pa' que no ande suelta, sí señor, a la bruja La vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharaca Vámonos, pa'lo todo el día Sí señor, ay, yo le daría Vámonos, la castigaría, sí señor, con la guacharaca Vámonos, pa'lo todo el día Sí señor, ay, yo le daría Vámonos, vámonos ¡Ándale! ¡Yo bailo, yo bailo! ¡Hasta que se salga la bruja, me está buscando yo! ¡Me voy de Santiago porque hay mucho en vos! ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos, llegó el ritmo de sabor De los diamantes, martes, el amor ¡Ándale! Todo el mundo con las palmas arriba Este coro que dice Con los número uno de la cuarta región ¡Arriba las palmas! La castigaría, sí señor, con la guacharaca Vámonos, la castigaría, sí señor, con la guacharaca Vámonos, pa'lo todo el día Sí señor, ay, yo le daría Vámonos, pa'lo todo el día Sí señor, ay, yo le daría ¡Ay, la bruja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me cansé aquí, Santiago! ¡Sos muy malos, son muy malos! ¡Estás vivo, paluto! ¡Esta canción se es cargando! ¡Esta guitarra, Miguel! ¡Y nos vemos! ¡Así, ya lucho! ¡Así, ya mira! Gracias por ver el video.